Indubitablemente, no hay nada más diferente que la psicología de un hombre y una mujer. Esto se lleva pensando desde tiempos inmemoriales y aplica para los distintos detalles de la vida cotidiana. Es como si se tratara de dos especies diferentes y queda demostrado por las siguientes diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres. Los circuitos cerebrales Los estudios modernos sobre el cerebro contemplan la idea de que los hombres poseen un cerebro distinto al de las mujeres, al evidenciar que ellos cuentan con mayor sinapsis en la conexión de células a una determinada área cerebral. La percepción del dolor Siempre se ha creído que los hombres son más fuertes y resistentes que las mujeres, pero a la hora del dolor pareciera ser al contrario y ellas resistirlo mucho más, ya que incluso deben soportar mes a mes los terribles dolores menstruales. La conclusión médica es que la causa radica en un modo diferente de tolerar dolores. Problemas de memoria Estudios neuronales Estudios neuronales han probado que los hombres padecen de mayores problemas de memoria que las mujeres. Los hombres tienen mala reputación de olvidar fechas importantes como cumpleaños, aniversarios, celebraciones, entre otras. Moldear el cuerpo Resulta mucho más difícil para una mujer moldear su figura y mantenerla que para un hombre. Análisis efectuados a mujeres de 65 años de edad reflejan que los hombres a esa edad aún pueden conservar sus músculos y en buena condición, a diferencia suya. La causa de su falta de capacidad para sustituir la masa muscular que con el paso de los años se va perdiendo se debe a los procesos de aprovechamiento de los alimentos. La importancia del sueño Es mucho más perjudicial para una mujer afrontar periodos de dormir mal, pues todo su organismo se ve altamente afectado por encima de lo que pudiese ocurrirle a un hombre. De acuerdo con investigaciones de comunidades científicas, la deficiencia del sueño está íntimamente ligado con dificultades psicológicas como la preocupación y enfermedades cardiovasculares y le sucede más a mujeres que a hombres. Las preocupaciones Ya está debidamente demostrado que las mujeres se suelen preocupar más que los varones, y esto ocurre a las mujeres de todas las edades, ya que con frecuencia sienten a su alrededor mayor número de circunstancias riesgosas y esto les produce ansiedad y depresión, mucho más que a ellos. Interpretación del lenguaje corporal La población masculina interpreta el lenguaje no articulado de un modo bastante distinto del género femenino. No solo con palabras nos comunicamos, sino con expresiones kinésicas como el movimiento de manos, gestos, entre otros. Los estudios en psicología afirman que ellas son mucho más eficaces y detallistas en la lectura de estos mensajes no verbales. Partes del cuerpo en las que se fijan En diversos experimentos en los que exponen desnudos tanto a hombres como a mujeres, se notó una clara diferenciación en la parte del cuerpo en la que se fija un género y el otro. En el caso varonil, lo primero que mira la mayoría es la cara, para determinar si es bonita o fea. Ellas van de una vez más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!